Europol, la Policía Europea, en coordinación con la de otros países de fuera de la Unión, como la de Estados Unidos, ha dado el mayor golpe al crimen organizados. Han detenido a más de mil personas y han podido liberar a 30 niños víctimas de las redes de trata de personas. Más de mil personas han sido detenidas en una macrooperación policial llevada a cabo en 34 países, entre ellos todos los de la Unión Europea, contra el crimen organizado. Desarrollada en los últimos ocho días, la operación Arquímedes ha puesto en su punto de mira las principales estructuras delictivas de Europa. Las redadas han tenido lugar en aeropuertos, en determinadas poblaciones sospechosas o en instalaciones portuarias. La actuación policial, coordinada por Europol, ha permitido rescatar a 30 niños rumanos que estaban a punto de convertirse en víctimas del tráfico de personas. También se ha golpeado a las mafias de la inmigración ilegal con 170 detenciones. En los registros, la policía ha intervenido importantes cantidades de droga, 200 kilos de heroína, casi 600 de cocaína y 1.300 de cannabis. ¡Peace! Gracias.